...de los mares al ruido sonoro, a muertada de grana y de oro, de arameses de medio del sal. A vintiana que vive en tu escudo, a la dios que protege tu suelo. Ojalá que remonte en su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Ojalá que remonte en su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Que sus alas levante hasta el cielo, ¡Guatemala tu nombre importa! ¡Que viva Guatemala! 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 ¡Que viva Guatemala por esta increíble manifestación de paz, esta manifestación donde buscamos justicia, donde ya queremos que se den los cambios que hemos soñado por tantos años. Así que vamos a continuar con gente que quiere expresarse.